Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El cantante Enrique Guzmán, hace aterradora confesión sobre su expareja Silvia Pinal. Y es que Enrique Guzmán confesó que Silvia Pinal quería abortar a Alejandra Guzmán pero que él no se lo permitió. La expareja, que contrajo nupcias en 1967, ya lleva 41 años separada, sin embargo en entrevista para el programa Hoy, Enrique Guzmán contó detalles de este complicado momento que vivió con la madre de la intérprete de Eternamente Bella. Y en dicho medio expresó. Cuando estaba Silvia embarazada de Alejandra quiso abortar, pero no se lo permití, le dije vamos a casarnos, vamos a hacer lo que sea, pero la niña tiene que nacer. Explicaba el cantante. Y es que el cantante enfatizó que nunca ha estado de acuerdo con el aborto, es una idea que nunca ha apoyado. Comentó. Para mí, todos los niños concebidos tienen que ser paridos. Con respecto a la relación que lleva ahora con Silvia Pinal, Enrique Guzmán dice que tienen diferencias y que su actual pareja se lleva mejor con su ex que él. Silvia es más amiga de Rosalba, su actual esposa, que yo, la que le contesta el teléfono a Silvia, es mi mujer. Finalizó Enrique. Cabe mencionar que actualmente Silvia Pinal regresó a la pantalla chica con el melodrama Inesperadamente Tú dirigida por el productor Juan Osorio quien integró a la primera actriz al elenco protagonizada por Suria Vega y Daniel Arenas. Además se encuentra ocupada asesorando a la productora Carla Estrada acerca de Dioserie. Suscríbete para más vídeos.